Noticia de último minuto. Un bandido de estatura internacional se encuentra prófugo y se necesita la ayuda de todos para apresarlo. Es la peste porcina africana. Es una grave enfermedad de alta mortalidad y que afecta a los cerdos domésticos y salvajes. Lo bueno es que no afecta a nosotros los humanos. Hasta hoy no existe vacuna que lo detenga, por lo que si se acerca a tus cerdos será un gran desastre. Es un bandido muy resistente y poderoso que sobrevive por meses en el ambiente, especialmente en la misma carne de cerdo y sus envoltorios. Este bandido se traslada de múltiples formas. A través de los alimentos que le damos a los cerdos, a través de zapatos, ropa y herramientas de trabajo y a través de otros animales que se acerquen a tu granja. Cualquier ciudad que tenga cerdos borra el riesgo que este bandido se instale, generando daños en la alimentación y la economía. Para complicar las cosas, la peste porcina africana puede pasar de incógnito, confundiéndose con otras enfermedades, por lo que un veterinario o agrónomo a través de exámenes son los únicos que pueden confirmarlo. Es necesario extremar los cuidados de tus cerdos y los de tus vecinos. Las autoridades necesitan de la ayuda de todos. Tú eres clave para lograr su captura. Mantente alerta y notifica cualquier novedad a tu veterinario de confianza y a las autoridades de tu país. ¡Gracias!